Por nuestras familias Por nuestro hogar Por ecuestria Esto... Para mí esto ni siquiera es guionazo Esto no es posible Su magia no puede vencer a la mía Yo destruí la fuente de su poder No puedes destruir nuestra amistad, Sombra Y siempre se lo decimos a los villanos Pero ustedes nunca parecen recordarlo La amistad es mágica Nada puede contra este poder Modo God Modo God ¡Uno concha a tu madre! Impresionante, weón Pero impresionante ¿Esta mierda lo pasaron por Discovery Kids? Muerte Seine No importa cuánta magia tenía No iba a poder contra ellas ¡Oh, la mierda! Creo que hasta se ve su hueso, bro Calificación a este episodio Le voy a poner ¡Siete estrellas!